Juan Carlos Hurtado Miller, buenas noches. Buenas noches, Félix. Muchas gracias por invitarme y un saludo a la audiencia. No solamente he invitado a don Juan Carlos Hurtado Miller por el tema del aniversario del Fugishock, sino porque me interesa que los chicos que no tienen idea de lo que vamos a hablar sepan las vueltas que da la vida. Fujimori el más aplaudido de la historia después de Alan García, presidente Fujimori, Fugishock. La gente lo ovacionaba en la calle Hurtado Miller por hacer el Fugishock, porque estabilizó la economía, la gente vio feliz. Alan García cae en desgracia, él lo ayuda a Alan García. Después el señor Hurtado Miller termina prófugo, Alan García, presidente, lo ayuda a regresar Fujimori en la cárcel. Alan García muerto, Fujimori casi muerto y usted está vivo. La vida a vueltas. Juan Carlos, buenas noches. Muchísimas vueltas, gracias. ¿Qué fue el Fugishock? Para que los chicos lo entiendan. Bueno, para hacerlo muy sencillo, cuando conversamos originalmente con el presidente Fujimori, de qué es lo que había que hacer, logramos identificar cuatro características para no hacer la cosa complicada. La primera, todas las empresas habían perdido su capacidad de producción. No tenían buen cálculo de costos, no sabían los precios de los productos de consumo, y de tal manera que ellos llevaban unas expectativas que se llaman irracionales en economía, y retroalimentaban la propia inflación. Primero, el segundo, la gente había perdido su capacidad de defensa interna. Una inflación que llegó a 45% cada mes en el año 90. Entonces, lo que tenía ese mes no lo alcanzaba al próximo mes o no lo alcanzaba al día siguiente. El tercero, capacidad de defensa externa. No había posibilidades, habíamos sido tachados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, como no elegibles. Y en cuarto lugar, el Estado propio había perdido el día que llegamos al Ministerio de Economía. No había café en el despacho. Había perdido toda su capacidad técnica, su capacidad de administración. La recaudación fiscal, para darte una idea, era 4% del producto. Y cuando comenzamos, Alan García era 14. Para pagar planillas, se necesita 8% de recaudación. Para que los chicos entiendan, no había agua, no había luz. Cáceres Y, que es un niño de pecho, Abimael Guzmán, controlaba el 40% de la población, del área poblada. Casi el 70% estaba en esta emergencia. Yo hacía cola para el agua. Hacía cola para el agua. Yo tenía que ir a mi colegio a sacar agua, porque no había agua por el caño. Salía agua con caca, no había leche, no había aceite. O sea, era una desgracia. Y le dicen hurtado, tienes que decir la verdad a la gente que estamos hasta el win. Tienes que subir los precios un día para otro. Y mañana pueden haber muertos. ¿Por qué se metió en este problema Juan Carlos Otto Miller? Que era una cuestión casi suicida. Bueno, lo que pasa es que una de las descripciones del liberalismo dice el tener valor no es dejar de tener miedo. Es teniendo miedo, hay que hacer las cosas cuando deben hacerse. Lo que pasa es que yo había estado en la Universidad de Harvard el año anterior y el profesor Jeffrey Sachs nos había una explicación de todo lo que había que hacer en el Perú. Y uno de los puntos fundamentales es que era necesario hacer una corrección de precios que no se podía hacer de otra forma. Y hay algo que no cuenta Juan Carlos Otto Miller. Nadie quería ser ministro de Economía. Es más, en el primero que piensa es en Carlos Boloño a ver y dice Wiflas, hermano, el shock dura hasta Navidad. Que lo haga otro. Y internando es Otto, Fujimori, Carlos Doríez, Pator Papá, dijeron hurtado. Ellos viajaron con el presidente de Fujimori a Miami. Había que estar loco. Esto fue el Fujishok. Y después lo va a preguntar al señor qué siente cuando ve Fujimori en la cana medio muerto y Alan García, su amigo al que ayudó a fugar, muerto. Este señor ha sido parte de la historia grande de estos señores. Vemos el Fujishok. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Veintinueve años han pasado desde el ajuste económico más dramático en la historia de nuestro país. El Fujishok. Que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle ciento veinte mil índices costará a partir de mañana trescientos treinta mil índices. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a ciento cincuenta mil índices, costará a partir de mañana trescientos mil índices. El pan francés, que esta tarde costaba nueve mil índices, costará a partir de mañana veinticinco mil índices. Era el ocho de agosto de mil novecientos noventa y el Perú experimentaba una hiperinflación que había dejado el primer gobierno de Alan García. Muchos de los servicios en nuestro país eran subsidiados por el Estado. Entre ellos el costo de los productos de la canasta básica familiar. El recién ingresado gobierno de Alberto Fujimori sabía que no podía seguir manteniendo de esa forma al país. El proceso inflacionario caminaba en alrededor de siete mil por ciento. Era un proceso inflacionario que estaba a segundo lugar o tercer lugar de récord mundial. Viene de la época del Alanismo, primero Alanismo, que genera hiperinflación, subconsumo, colas. En fin, adicionalmente había sendero luminoso. Todos los economistas, sean de izquierda o derecha, coinciden en la dramática situación que vivía el Perú. En lo que no coinciden es en la solución. Para Javier Zúñiga fue una medida necesaria, pese a que la solución no fue inmediata. En cambio, para Gonzalo García Núñez se trató de un martillazo al pueblo. Yo no puedo decir que si fue positivo o negativo. Fue necesario, porque fue realmente un paquetazo que permitió colocar a todos los precios en sus valores reales. Fue una agresión brutal. Los precios pasaron a multiplicarse por mil. Los ingresos, por supuesto, a decaer. En consecuencia, fue un dolor para la población. Un necesario que podía haberse resuelto de otra manera. Con el shock quedaron atrás las fuentes de la hiperinflación, los subsidios, controles de precios y divisas, asignación de recursos, el intervencionismo estatal en todos los campos de la economía, incluido el Banco Central de Reserva. El shock llevó a la casi inmediata alza de precios. Bueno, le afectó a todo el mundo en general. En primera instancia, al consumidor común y corriente. ¿Por qué razón? Porque el consumidor común y corriente veía que los precios de todos los productos subían día a día, día a día, y que sus sueldos no podían subir de ninguna manera en los mismos porcentajes que subía la inflación. Como un silencio de muerte, durante tres días nadie salió ni a la calle, porque todos los precios desaparecieron de la regulación. No, no, nada tenía precio. Eso es lo que había, era un silencio como cuando hay una bomba atómica. Lo curioso en todo esto es que durante la campaña electoral, Fujimori siempre rechazó la alternativa del shock económico, algo que una vez en el gobierno olvidó. Presupongo que cuando entraron al gobierno encontraron que el proceso inflacionario era más duro y cruento de lo que se creía, que las cifras eran mayores. Porque lo llevaron a Washington, y ahí lo convencieron de que el único modo posible para poder hacer el país era aplicar el shock y que él se compró esa idea. Ambos economistas creen que pudo haber otra alternativa de solución, pero ¿hubiese sido la mejor? Tal vez hubiera habido otra alternativa de hacer shocks tres, cuatro veces al año, pero yo creo que eso hubiera sido más cruento, más difícil. Uno solo, una sola noche, 397% determinó que se corrigiera la inflación. Medidas como las que quisieran regular la tasa de interés del Banco Central, las tasas corporativas, amortiguar el crédito, distribuéndolo de otra manera, había una serie de arsenal de medidas han pasado 29 años del anuncio del shock económico. Lo hizo el entonces premier y también ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, en un mensaje a la nación que pasó a la historia por la pregaria final. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. A la larga, ¿Dios nos habrá ayudado? ¿Cómo fue el día previo, el día que da el mensaje y el día siguiente en la vida de Juan Carlos Hurtado Miller? Bueno, el día del mensaje tuvimos una reunión en el ministerio desde las nueve de la mañana con el Consejo de Ministros hasta las siete y media de la noche, que es la hora que me voy al Canal 5 para lanzar el mensaje, explicándole al Consejo de Ministros que se había hecho un grupo técnico en el ministerio lo que iba a ser el mensaje. Hubo desacuerdo de tres ministros, no importa quién es ellos, que no fueron al mensaje que la hace en el Canal 5. Y al día siguiente le digo al presidente, hemos terminado el mensaje con las palabras que Dios nos ayude. Yo creo que deberíamos ir a buscar la ayuda de Dios. Y me fui a la iglesia del Callao, donde estaba Monseñor Durán. El orejoncito, el que era muy simpático, siempre salió con Ferran. Que además era miembro de nuestro Consejo de Desarrollo Social. Era el que manejaba Cáritas y es el que disponía del 40% de la ayuda que dimos desde la primera semana de 5 millones de dólares. No teníamos un real en la caja. Y juntábamos de todas partes con la colaboración de Alfredo Jair Lí, que era un excelente cajero y viceministro de Economía, para dar en ayuda social. Y en ese comité, había uno del Estado, Percibar, que lo presidía, y todos los demás eran privados. Había el grupo de las mujeres, de las señoras, de los vasos de leche, exacto, toda la cooperación popular. Y Monseñor Durán estaba ahí. Cuando voy a la iglesia del Callao, no había nadie en la iglesia. ¿No a Fujimori? No, no, no. ¿No era creyente Fujimori? No, mi esposa, mi hijo y yo, los tres. Fuimos a las 8 de la mañana. El ministro de Economía ha hecho que el pan valga mil veces más, ¿no? Para que la gente entienda. La inflación de septiembre fue el 400%. La de septiembre, solamente por el ajuste. Y cuando estábamos a la mitad, había un locutor de RPP ahí. Y parece que pasó la voz y cuando iba a salir, la iglesia estaba llena de gente, full. Y realmente sentí mucho miedo porque no sabía la reacción de la gente porque había sido la noche anterior. Y cuando subo al altar a darle la paz a Monseñor Durán y para decirle que me retiraba, me dice si quiere salir por atrás. Y le digo, no, desgraciadamente tengo que salir por delante. Y tiene miedo, bueno, estoy temblando, no sé si se me nota, pero tengo pavor. Y me dijo, me abrieron un callejón y en el momento que cruzo comenzó a aplaudir la gente. Y era una ovación cerrada en la iglesia. Lo que yo interpreté es que no era una ovación hacia mí porque no me conocían. Había sido ministro muchos años antes, pero no me conocían. Era una ovación a una esperanza de cambio, de que venía algo y había que hacer algo. La gente media no se lo olvida. O sea, cuando dijo que Dios nos ayude era que Dios nos ayude. Yo simplemente les quiero contar en esa época yo era mensajero de una agencia de aduana y un día fui al centro de Lima y había que sellar la póliza de exportación. En un solo día, huelga de la Federación de Empleados Bancarios, huelga agraria, había vacas en el centro de la Plaza de Armas haciendo caca en la puerta de la catedral y además era huelga de las enfermeras. Y dicen que los médicos tenían agujas con sida. Era una locura el Perú en esa época. No se podía salir a la calle. ¿Cómo era hecho Hurtado Miller para salir a la calle después de todo lo que pasó? Bueno, al día siguiente una cosa importante que me acabo de acordar. Necesitaba ir a Palacio de Gobierno y me llama el presidente y me dice oye, ven, que queremos una reunión. Voy al sótano y el carro no funcionaba, no tenía aceite, era un desastre. No había automóviles, no había... No había Apex. Entonces, y me fui a pie y salí solo de la seguridad detrás mío corriendo y sin embargo en la calle me saludaban. O sea, yo volví a interpretar que no era popularidad propia, era la esperanza de la gente que se hiciera algo. Vamos a ir a la pausa para que nos cuente. Ya no solamente el tema técnico-económico, su relación con Fujimori, lo tuteaba o no lo tuteaba. Fujimori no tenía corazón, era una máquina. Su relación con Alan García, ¿por qué lo ayudó? Si Alan García era el desgraciado, era el maldito, era el cuco y él había causado la hiperinflación que el señor ayudó a bajar. Golpe de Estado Alan García se oculta en su casa, lo ayuda Alan García a volver a ser presidente. ¿Qué tal va y ven? ¿Qué tal tobogán? La vida de Gustavo Miller. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes difícil, pero comprar tu lote con Centenario facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. hit, a, a. la o